La Fiscalía General del Estado de Puebla dio a conocer que detuvo y vinculó a proceso a Carlos. Él fue comisariado ejidal de Santa Rita, Tlahuapan, y fue el que cometió abuso de confianza en contra de sus ejidatarios luego de que recibió un cheque por parte de la Federación por 176 millones de pesos por concepto de indemnización por tierras que tomó la Federación para otros fines y que esos recursos que debió haber entregado a los ejidatarios finalmente no los entregó Carlos y dos cómplices llamados María Guadalupe y Juan, también detenidos hace unos días, fueron vinculados a proceso tras ser detenidos con lo que las tres personas involucradas se encuentran ya en manos de la justicia. El tema no es que estén en manos de la justicia, el tema es que recibieron 176 millones de pesos y hoy finalmente tendrían que devolver ese dinero porque no les pertenece, porque les pertenece a los campesinos que ellos representaban que finalmente perdieron sus tierras cuando la construcción de la autopista, esos que históricamente se manifiestan y bloquean en la zona de Santa Rita Tlahuapan la circulación por horas o por días, cuando el dinero fue pagado, cuando estos se lo llevaron, se lo robaron, quién sabe qué habrán hecho con él. Así es que al final del día, creo yo que no basta con la detención y la vinculación a proceso. El tema es saber qué pasó con esos 176 millones de pesos y que entonces haya un proceso de entrega directamente a los afectados. Presuntamente utilizaron para sí el numerario que les fue entregado y que tenían que repartir a los ejidatares. Realizaron movimientos bancarios personales que dejaron sin fondos la cuenta. La Fiscalía acreditó la participación de Carlos N. y solicitó el 4 de febrero de 2022 orden de aprehensión contra él y sus copartícipes. ¡Gracias! ¡Gracias!